Carlos, también al estilo de Bahía de Quino, el acaparamiento de terrenos en la playa, Pepe Ramírez de Expresión Guaymas, buenos días. Muy buenos días, te comento pues que efectivamente la playa San Francisco es una de las playas más bonitas y más concurridas de aquí de San Carlos, esta playa se ubica entre los condominios Pilar y en el sector Crestón, en la pura entrada del balneario de San Carlos, ahí se ubica una palapa, pues esa palapa ya fue clausurada cuando estaba edificándose en marzo del 2007 porque no contaba con la autorización de impacto ambiental sin embargo la obra clausurada donde hubo movimientos de arenas irregulares, modificaron las dunas y construyeron una barda que bloquea uno de los accesos principales a esa playa pues ahí continúa generando una gran controversia y la gente bueno, está muy inconforme porque esta palapa y esta playa es una más de las que han sido pues de manera ilegal han sido privatizadas en los hechos en la playa de la caracol península de la marina real en los algodones en la posada en el estero del soldado en todo ese tipo de playas se ubican plumas cercos candados rejas que contravienen al discurso oficial de playas libres ¿no? los políticos van y vienen hay leyes exhortos pero en los hechos los ciudadanos se encuentran con obstáculos para acceder a las playas y ha habido muchas luchas ¿no? ciudadanas que pugnan pues por el acceso a las playas pero la realidad es que aquí en San Carlos en Guaymas en Miramar las playas están en los hechos privatizadas es un problema histórico Luis Alberto el que las playas han sido apropiadas por grandes acaparadores de terreno y pues en Guaymas uno esperaría que con la llegada de los gobiernos de izquierda que ahora pues encabezan el país pues las cosas cambiaran y no es así ¿no? en Guaymas concretamente la presidenta municipal actual ha mantenido durante el gobierno una gran cercanía con con la familia Illana Zaragoza que son los principales acaparadores de playas se retrata con ellos son sus principales digamos asesores y pues es difícil pensar que su cuñado Santiago Luna que fue recordemos el tesorero señalado por nepotismo al inicio de esta administración y pues ahora encabeza nada más ni nada menos que la profeta en Sonora que le competen todo este tipo de temas y que pues mantiene oídos sordos ¿no? a los señalamientos de manera increíble incluso hay que decir que este señor cerró su Twitter por ejemplo cuando él debería tener abiertos todos los canales de comunicación con los ciudadanos pues no hay no hay manera ¿no? de localizarlo de que se haga frente a estos reclamos y efectivamente así como en Bahía de Quino en Guarnas pues tenemos estos problemas que competen pues con con la Procuraduría de que encabeza Santiago Luna ¿no? sí bueno y que no dicen nada a ver corte y vuelvo para cerrar contigo por favor sí gracias hidrotec somos los mejores fabricantes de tinacos y cisternas contamos con recicladoras y purificadoras de agua hidroneumáticos bombas y sacos de sal en pelet desde 85 pesos visítanos en calle olivares esquina con Tlaxcala hidrotec expertos en almacenamiento de agua oye me pasas la banana roja claro aquí está y esto a poco ahora son cuadradas sí es la nueva imagen de las salsas México lindo te quedaste con el ojo cuadrado ¿verdad? conoce la nueva figura del sabor de las salsas México lindo y aumentamos las ventas qué suerte que no hackearon la página suerte es el internet seguro administrado de Metro Carrier que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas de toda amenaza y con la mejor velocidad oye y se pueden todos los dispositivos claro administra contenidos y accesos a internet de acuerdo a tus necesidades ¿pero cómo? monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa más rápido estable y seguro hazlo aún mejor con las soluciones de Metro Carrier ese tiene mucha estabilidad la transmisión de este carro tranquilo lo que yo estoy buscando es velocidad mucha velocidad tú te mereces velocidad y el mejor contenido contrata internet ex view y telefonía ilimitada juntos al mejor precio tú te mereces Megacable y yo le dije que para velocidad velocidad Megacable todo el béisbol de grandes ligas todo está en MLB extra innings por Megacable jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes contrátalo con 3 pagos de 450 pesos o a un precio especial de contado MLB extra innings es un hit por Megacable si este año tu propósito es ahorrar la promoción 13 por 12 de Megacable debes aprovechar te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales cumple tu propósito paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha estamos de regreso con más de Proyecto Puente con 52 minutos ya en la recta final a ver para concluir entonces con este pues el delegado de la Progepa cerró su Twitter la alcaldesa de Guaymas simple y sencillamente no hace nada por las invasiones de las playas en San Carlos y en Guaymas y para concluir me ibas a decir algo más Pepe si simplemente decir Luis Alberto que pues los gobiernos de izquierda encabezados por López Obrador han retomado pues este asunto sin embargo en los hechos mencionaba yo que cualquier ciudadano que pretende acceder a una playa por poner un ejemplo la playa más bonita para mi gusto de San Carlos es la de la Marina Real enseguida el hotel San Carlos Plaza es una playa de agua muy cristalina de arena muy bonita para acceder a esa playa la única manera de hacerlo es tener un yate o una casa de lujo en la Marina Real no hay otra manera de entrar a esa playa o formarnos o llegar por mar entonces en los hechos así como esa playa hay muchas otras que los ciudadanos no podemos disfrutar porque han sido apropiados por acaparadores de terreno con una visión chata ¿no? porque en los principales destinos de playa del mundo las bellezas naturales se aprovechan para el disfrute de todos y para desarrollar económicamente una región no se apropian hacen sus mansiones y cierran el acceso a todo el mundo eso es lo que ha pasado en San Carlos eso es lo que ha pasado en Miramar y ha condenado a nuestro municipio pues al atraso en el que nos encontramos porque las grandes bellezas naturales que tenemos han sido acaparadas para disfrute de unos pocos es muy terrible la verdad lo que está ocurriendo insisto sobre todo la omisión y a ver cuándo los delegados federales de Andrés Manuel López Obrador se van a poner las pilas para tomar estos temas en serio que están en verdad perjudicando severamente al ecosistema y al medio ambiente en Sonora el caso Guaymas el caso Quino el documentadísimo la vaquita marina medio ambiente en hombre ni para dónde hacerse gracias Pepe Ramírez te agradezco mucho estamos en contacto buenos días a ver qué dice la gente muchísimos comentarios pero es que no haya habido tanto hay tanto tema a ver adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!